Es el periodista catalán, todos le conocéis, Erick Encinas, que ha investigado y ha seguido y tiene un notable conocimiento de lo que son las estructuras yihadistas en España y sobre todo en una comunidad, Cataluña, especialmente trufada de yihadistas. ¿Dónde, Erick? Buenas noches a todo esto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eurico. En Cataluña, donde hay localidades, prefiero que seas tú el que las digas, donde, bueno, pues últimamente no es una exageración. Hay más población del norte de África, en concreto de Marruecos, que población, iba a decir, no me gusta el término, autóctona, catalana, bueno, de gente de españoles catalanes y de inmigración española, gentes que han llegado allí desde los 60 y los 70 a buscarse la vida y a encontrar un puesto de trabajo mejor. O por decirlo en Plata, en Cataluña, hay barrios, no, municipios enteros, y tengo uno en la cabeza, lo voy a decir, BIP, 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 donde, no sé si son 50.000 habitantes los que tiene BIC y hay barrios donde no entran, iba a decir, ni la policía ni los pozos de escuadra, macho. Esa es la situación real. Y en Barcelona capital estáis cada vez, bueno, con unos niveles de inseguridad ciudadana absolutamente insoportables. Así es, la situación se está volviendo tremendamente grave, una inseguridad que no se veía, yo creo, registros desde la Segunda República, periodos de gran inestabilidad para España. Y, bueno, la situación es muy grave. Yo quiero empezar antes de seguir intervención, quiero contener, producente ese terrible atentado terrorista, y hay que llamarlo así, como lo ha llamado el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora vamos a eso, que tengo un montón ahí de tweets. Ahora comentamos eso contigo y con mis invitados. El atentado de Algeciras, donde ha muerto un sacristán, donde ha sido asesinado un sacristán por este terrorista y así en Hansa, que evidentemente lo que demuestra, y el platrón es el mismo, son personajes que entran ilegal, suelen entrar ilegalmente, como ha sido el de este terrorista, y que además en este caso tenía la orden de ser expulsado, ya la tenía en trámite, o sea, estaba en trámite y no tenía que estar, este terrorista no tenía que estar en suelo español y seguía aquí y ha podido hacer este terrible atentado. En una noche además en la que en Barcelona hay que lamentar también que en el Hotel Hilton de Barcelona había habido un intento de atentado, que se ha tapado menos, o sea, se ha intentado, con lo que ha ocurrido esta noche, se ha quedado con menos impacto, pero no por ello menos destacable, que es que en el Hotel Hilton de Barcelona, un hotel conocido además por muchos turistas donde se han alojado estrellas, ha habido un marroquí que ha entrado con dos paquetes, dos mochilas bomba, y ha sido internado, por ahora este internado ha quedado frenado, pero esto ha ocurrido todos, también en Huelva ocurrió otro incidente que demuestra que seguimos en alerta elevada, alerta terrorista, algo que no hemos dejado de estar, pero es que ahora España está en alerta terrorista total, y así lo están demostrando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo están advirtiendo, y que evidentemente ejemplifica que han entrado terroristas, por no ser enteras, de manera ilegal, ¿no? Creo que ya debería tener en cuenta esto el gobierno, que parece que no hace caso a las autoridades ni a los periodistas que se lo señalamos. Está claro. Oye, segundo asunto que quiero yo comentar contigo, tú que eres un experto comunicación, y en el mundo siempre complejo de las redes sociales, a ver, anoche se lía parda, bueno, todas las noches, a mí cada día me dan más asco, lo voy a repetir, asco, de terminar redes sociales, no siendo la menor de ellas Twitter, todas las noches se lía parda con lo que sea, ¿qué más da? Con una folclórica, con una individua que circula por Salomé, con alguien que hace 40 años había escrito una letra con un verso que ahora descubre cualquier niñato, cualquier mamarracho de estos que no saben nada, ni dónde tienen la derecha, ni la izquierda, pero que le parece a él mal, y tal, ¿no? Bueno, pues anoche se lió, y en este caso con razón, con un tuit de los servicios de prensa y propaganda del régimen. Tuit del presidente del gobierno, que no escribe él, a ver si echas pedrito al community manager. Vemos el tuit de Pedro Sánchez Castejón, ahí tienen al figura, quiero trasladar mis más sinceras condolencias, mis más sinceras condolencias, bueno, el community de Pedro por lo menos acentúa bien, ya algún día voy a dedicarle un monográfico, aunque sean 15 minutos, a los community managers de algunos políticos, sobre todo al de la niña de la curva, al de Ione Belarra y algunas otras, del sacristán fallecido en el terrible ataque de Algeciras, deseo una pronta recuperación a los heridos. El terrible ataque de Algeciras, el sacristán fallecido. Siguiente pantalla. Me he quedado con pocos porque anoche hubo decenas de miles de tweets, de gente con perfil público, potente y muy conocidos y buenos amigos, nuestros y de todos ustedes. Guadalupe Sánchez Baena, presidente, me gustaría saber por qué usa el término fallecido, entre comillas, para la víctima de este ataque y la palabra asesinada para las víctimas de violencia de género. Gracias. Pantallazos de Guadalupe, los dos, que ahí no se ven muy bien, que son los siguientes que tenéis por ahí. Recuerda, Guadalupe Sánchez Baena, ocasiones anteriores en las que el presidente del gobierno sí utilizaba el lenguaje con más propiedad, o el chaval o la chavala que le haga los tweets. La violencia bachista es intolerable en una sociedad democrática. Negarla es también ser cómplice. Unidad para hacer frente a esta lacra. Dolor y pesar ante una nueva víctima de la violencia de género, decía el figura, en otra ocasión, todo mi cariño, para la familia de la mujer asesinada en Málaga. A las mujeres de violencia de género las asesinan. Al de ayer simplemente le fallecieron. Más tweets. Daniel Lacalle, que es un hombre prudente, pero que no le basta utilizar excesivas palabras, él entiende todo, simplemente responde, entre comillas, con evidente ironía. Fallecido. Siguiente tweet. Coño, este es mío. Ahora el figura, decía yo anoche, llama ataque, ataque a un atentado yihadista al asesinato de un cristiano inocente. Y le dije, y lo vuelvo a repetir, eres un mamarracho político, político. No estoy insultando al presidente del gobierno, estoy refiriendo que en su plano político, me parece, como decía Forrest Gump, tonto es el que hace tonterías. Tonto es el que no era él, era la mamá. Era la mamá. Él le decía a Jenny, mama says stupid is, stupid does. Esto es, estúpido es el que hace estupideces, doblado al castellano por los ajustadores que tienen poco tiempo para hacer estas cosas. A ver si un día volvemos al doblaje, que es lo único que nos divierte, tonto es el que hace tonterías. Eres un mamarracho político, le decía, y lo que eres como producto humano me lo reservo. Estuve prudente, a veces me dicen que tengo el dedo muy suelto. Siguiente, ah bueno, Miquel Jiménez, un extraordinario escritor y periodista catalán, le pueden ustedes leer en Voz Populi o escuchar en las tertulias con Carlos Herrera, citó, me hizo el favor, porque Miguel tiene muchísimos, cientos de miles de seguidores en Twitter, hablamos un rato además de citar mi tuit y dijo, hay que ser canalla. Miguel es otro que no tiene pelos en la lengua y citaba mi tuit anterior. Bueno, hay decenas de miles más. Eric, tu opinión, tú que eres un experto en redes. Bueno, lo que demuestra, lógicamente, los que han criticado al gobierno por esto, como Miquel Jiménez, un valiente periodista, o La Calle, Daniel La Calle, pues pone de manifiesto la doble moral, el doble rasero de este gobierno socialcomunista, que cuando quiere llama a las víctimas como Tioca, y cuando no, pues parece que intenta maquillarlas, intenta maquillar lo que no se puede maquillar. Estamos hablando de un atentado terrorista, insisto, ayer, con una alerta máxima terrorista. En Cataluña lo estamos viendo, cómo se está aumentando ese radicalismo islamista, y no es un tema racista. Es decir, la realidad, es decir, yo no soy racista, ni vosotros tampoco los que estáis en la mesa, pero si ha aumentado la delincuencia y hay una determinada nacionalidad, que es la que está aumentando en este caso marroquí, pues hay que decirlo. Hay que decirlo y porque es periodismo. Es periodismo y el decir la verdad, ¿no?, y no tener contemplaciones en explicarlo. La situación es muy grave y yo creo que animo a las autoridades a que esclarezcan todo lo que está ocurriendo, porque ya digo, estamos en una alerta, me están llegando informaciones también muy graves de lo que está pasando, y no, 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 desde luego parece mentira que siga en esa línea, en esa retórica, que parece que va a mantener hasta que acabe su gobierno. Pues eso es el periodismo, no lo que trataba de explicar el otro día, vuelvo a repetir, si esta es la número uno, joder cómo serán los demás, la Hello Kitty Podemonger que recibía el otro día el premio o una distinción junto con Isabel Díaz Ayuso y que probablemente aspirará dentro de un año montar un campamento chabolista como el que montaron Irene, Pablo Iglesias, Monedero y demás compañeros mártires y dentro de diez años a forrarse, comprar un vengala a pagar y disfrutar de lo que es su auténtica ideología, de la UCI y el Martini. Eric, cuídate mucho amigo, te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Un abrazo a ti y por cierto a la mesa que hoy me he olvidado de saludarla, un abrazo. No pasa nada.